Hubiera salido a la atril, pero evidentemente el desprecio a la legalidad por parte de algunos diputados de no decir ni una palabra salvo el insulto, salvo el desprecio, salvo el ataque, salvo dar lecciones no sé qué lecciones me puede dar usted a mí de cobrar sin trabajar no sé qué lecciones me puede dar usted a mí de cobrar sin trabajar pero bueno, aparte de eso ya sabemos lo que es compromiso antes le estaba diciendo a los de Ciudadanos que no habían sacado nada que no eran nadie, oiga, pues tiene más votos que usted, entonces yo no sé incluso ustedes raspadamente han sacado a su líder, a su líder el señor Valdobí por cierto, esos que hablaban de neonazis y neofascistas esos son los que han venido a hacer política esos que han venido a trabajar en democracia los que hablan de neonazis y neofascistas bien, si eso es todo lo que tiene que decir a nuestra proposición, a nuestra postura en el debate este de la ley Escoba nada más le tengo que decir, muchas gracias 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 gracias